Un brazo de la organización Ku Klux Klan con sede en Maryland ha convocado a sus simpatizantes a una reunión para diseñar un plan de impugnación del presidente estadounidense, Barack Obama. Los miembros de la organización Confederación de Caballeros Blancos, una rama del Ku Klux Klan, que desde la primera mitad del siglo XX promueve la supremacía de la raza europea aterrorizando a los afroamericanos, se reunieron este viernes para expresar su descontento con la política de la Casa Blanca. En una entrevista con el periódico local Cecil Daly, Richard Preston, líder del grupo, comentó que en el encuentro, que reunirá entre 40 y 200 miembros de KKK un edificio administrativo de la ciudad, se abordarán temas como la inmigración ilegal y la moción de censura contra el presidente Obama. Barack Hussein Obama es un presidente ilegal. Tiene que ser apartado de su cargo. Además queremos acabar con el Obama Care, que contraviene los derechos civiles, afirma. Por encima de todo, queremos un endurecimiento de las leyes de inmigración, reclama Preston, porque es grime estamos inundados de inmigrantes ilegales y nuestros ciudadanos no pueden encontrar puestos de trabajo. Pese a que en su página web los KKK locales indican que para unirse a la organización se debe pertenecer a la raza europea, ser ciudadano estadounidense nacido o radicado y de ningún modo ser un musulmano judío, Preston afirma que sus iniciativas no están relacionadas con el racismo o el color de la piel del presidente Obama. Preston asegura que no se trata de la raza, aunque pida a los suyos que se movilicen argumentando que llegó la hora de que el pueblo estadounidense se levante.